Largaron, el premio Boycott. Asume el comando por el lado interior, el 1A, Córsiga saca ventaja sobre el 1, Beauty Forever viene ganando terreno abierta al 3, Mina Elak en cuarto lugar, cerca corre el 7, Benedicta estar por el lado interior de la pista, el 2, Stay Impronta, precede por cuerpo y medio a el 8, Tingui Rica y el número 6, Donald Land, van descontando los 400 metros iniciales, enfrentan el poste que demarca los 1.000 metros en 24 segundos, 49 centésimos en la punta del 1A, Córsiga, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Mina Elak, tercera posición, luchan el número 1, Beauty Forever y abierta al 4, la excelente, por el lado interior de la pista quedó el 2, Stay Impronta, luego lo hace abierta el 8, Tingui Rica, las competidoras de la quinta carrera, dejan atrás el codo, están en la recta final, 600 metros para el disco, siempre la favorita, el 1A, Córsiga, manteniendo ventaja sobre el 3, Mina Elak, el 1, Beauty Forever abierta, avanza L4, la excelente, enfrentan los últimos 410 metros de carrera, en la punta el número 1, Beauty Forever con ventaja clara sobre el 3, Mina Elak, abierta el 1, Beauty Forever por el lado exterior de la pista, el número 7, Benedicta Start, enfrentan ya los últimos 250 metros fácil, el 1A, Córsiga, con amplia ventaja, ahora sobre el 2, Stay Impronta que va al segundo lugar, pocos metros para el disco, se impone el 1A, Córsiga, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Stay Impronta, tercera el 8, Tingui Rica, y cruzaron el disco. Stay Impronta, tercera el 1A, Córsiga, y cruzaron el disco.